El Papa Benedictus vía apartó del sacerdocio a cerca de 400 sacerdotes en dos años por abuso sexualmente de los niños, según un documento obtenido por AP. Las estadísticas de los años 2011-2012 representan la primera vez que el Vaticano ha dado detalles sobre el número de sacerdotes que han sido apartados de sacerdocio. Antes de eso, las antes de eso había revelado el número de presuntos casos de abuso sexual que había recibido. El documento fue elaborado a partir de datos que el Vaticano había logrado recopilar para ayudar a las antes de la defensa ante un comité de la ONU esta semana en Ginebra. El azobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante la ONU, servió solo a un dato de las estadísticas generales durante un interrogatorio de horas en el que muchas veces señaló la crítica y el cuestionamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La peoplo el documento este viernes.